Quiero un cambio, quiero que esto se vea diferente. Más o menos se lo voy a lograr. ¡Hola! Yo soy Angie y bienvenidos a este nuevo video. Me encuentro un poco nerviosa porque me quiero pintar el cabello, pero la verdad no sé cómo lo voy a hacer. Y bueno, si me ven con este peinado un poco chistoso y por acá me vengo recogiendo el cabello, es porque ya me dividí un poco el cabello porque la verdad, la verdad, me quiero pintar bicolor. Si lo voy a lograr, no lo sé, pero apuesto que ustedes ya tienen una respuesta porque obviamente ya vieron el título en la miniatura. Les voy a mostrar los tintes que compré. Tengo estos dos, uno es rojo y viene con la crema reveladora y el otro es un castaño violeta intenso. Miren, la verdad yo simplemente cogí estos dos tintes porque más o menos son los que me mezclan para ponerme el tinte que tenía antes, o sea, el que tenía antes y el anterior porque me lo retoqué una vez. Esta vez no quise ir a la estética porque quiero experimentar en mí, quiero ver si lo puedo hacer yo. Aunque bueno, no estoy sola, me está ayudando mi pareja. Y bueno, también ya de paso me puse esta camisa porque no me importa mancharla, ya que está viejita. Tengo por acá pocas cosas, no tengo una brocha, pero tengo esto que es lo único con lo que voy a pintar y el resto con mis manos y para agarrarme el cabello tengo unas ligas. No sé en realidad cómo voy a hacer esta mezcla, les digo que yo no sé nada de estas cosas, pero según estaba leyendo en esta caja ya me viene adentro todo lo necesario, o sea que básicamente solo mezclo esto y ya. Pero acá viene el detalle, es que no sé si me va a agarrar y ese es mi mayor miedo porque siento que me tengo que decolorar y luego aplicar el tinte para que me agarre mejor porque como pueden ver tengo mucha, mucha, mucha raíz. Bueno, de aquí no se nota mucho, pero en la parte de atrás me ve más. No sé qué hacer. Adicional a esto que compré, también me compré un decolorante. O sea, este literalmente es para decolorarme todo el cabello. Esto básicamente lo tengo que mezclar con la crema reveladora. Bueno, yo estoy acá discutiendo con mi asistente, Orly. Estábamos discutiendo y pensamos que metiéndole toda la fe se iba a quedar el tinte. Así que bueno, Orly va a proceder a dividirme el cabello. Hola. Solo espero que lo hagas recto porque de eso depende también que se vea diferente. Ya, ahora se ve mejor. Ya verás. Se puede decir que ya tengo el cabello listo, así que me lo voy a amarrar con estas ligas. Voy a proceder a partirme esta parte en dos porque creo que es una forma más fácil de ayudarme a pintar. Me veo como una loca. Bueno, voy a empezar con el color lila. O bueno, no es lila, perdón. Es un castaño violeta. Entonces voy a empezar con ese toro para ver qué tal. Esto es lo que me viene básicamente en la caja. Pues obviamente lo que promete el color. Por acá tengo la crema reveladora. Guantes. Entonces por acá tenemos el tratamiento post-color. Que eso es una hora después de lo que voy a hacer. Por acá unos guantecitos. Acá tengo revelador de color. ¿Por qué me viene con dos? ¿Tengo que mezclarlo todo? Espérense. Duda existencial. Vuelvo a recoger la crema. Ya me acordé que siempre hay indicaciones en la parte de adentro. ¡Tarán! Condiciones de uso y advertencias. Precaución. Utilizar, ya sé que tengo que utilizar guantes. Ni cagando. Me pinto el cabello sin guantes porque no me quiero dañar las manos. Ok. Preparación de la mezcla. Colóquese los guantes plásticos. Ya lo sé. Vierta en un recipiente de plástico o de vidrio el contenido del tinte y del sachet. De revelador de color recamiel. Mezcle hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. La cantidad de mezcla preparada debe ser utilizada inmediatamente con el fin de evitar cambios y variaciones de colores no deseados. Tengo que dejarlo de 30 a 45 minutos. ¡Bueno! Pero aquí tenemos nuestro bolcito. ¡Uy, miren! Hacen juego. Orly me dice que si la cago me compro otro tinte y ya. Para eso existe el tinte negro. Ok, bueno. ¿Saben qué? Ya fue. O sea, ya fue. Ya corté esto. ¡Uy! ¡No se anda! Uy, me manché un poco la tijera. Ahora viene lo más potente que es el tinte. ¡Tengo miedo! ¡Ay, esto sí huele horrible! ¿Quieres oler? ¡Huele horrible! Uy, huele horrible. La otra vez que me pinté el cabello, ¿se acuerdan que era un tinte en polvo? No era tan agresivo con mi cabello. En cambio, pues, este sí está potente. ¿Se imaginan comerse esto? Yo así, imaginando cosas tontas. Bueno, voy a seguir revolviendo esto hasta que se integre súper bien. Como les dije, tengo miedo de que no me vaya a agarrar. Así que siendo honesta, quiero ponerle un poco de esto. Yo así, química, sí soy. Miren cómo se está haciendo este color. Se ve bello. ¡Wow! ¡Qué hermoso color! Me voy a proceder a poner los guantes chicas porque definitivamente esto tiene que quedarme espectacular. ¡Ay, tengo miedo pero el tinte se ve hermoso, amor! ¿Tú qué opinas? A ver, eso me gusta. Este es lo único que no soporto. El olor. El olor. Orly va a ser mis ojos. Mejor voy a aplicar de una vez con mis guantes. Ok, ahí está. Un poco de tinte. Amor, por acá, ¿cómo le ves la raíz? Bien, amor. ¿Sí está bien? Sí, me hace bonito eso. Sí, me va a poder eso. ¿Saben de qué me olvidé? Y ahorita me estoy acordando. No me puse crema en el... Ah, en los filos. En los filos. Qué tontita que soy. Pero ya, ya me limpio. Estamos locos de remate. Vamos a seguir con la siguiente parte de la vida. Salía volando tinte. Pues creo que el tubo definitivamente sí me va a alcanzar. Porque me estoy poniendo bastante. Quiero que sí me quede bien pintado. Estoy que macho el sillón en donde estoy sentada. Y no quiero mancharlo, pobrecito Ok, parece que ya me lo apliqué en todo el cabello No estoy segura, pero miren, me sobró un poco Entonces me lo voy a tratar de aplicar En lo que me resta el cabello O sea, bueno, no lo que me resta, sino me lo voy a volver a aplicar Para que el color esté más intenso Amor, ven, solo te hago pasión en las puntas ¿Quién forma más? Yo no sé, tú me estás echando de loco Ok, ahí oficialmente ya me estoy poniendo lo dulce Entonces voy a procederme a agarrar Casi lo meto a mi boca Quedé ready Entonces, como no tengo donde más mezclar Voy a ir a lavar esto lo más rápido que puedo Y ya les muestro la mezcla del otro tinte Esto voy a hacer la siguiente mezcla El otro tinte me viene igual acá con los dos guantes Si no que uno se lo puso a Orling Acá obviamente instrucciones Dos tintes, del cual solo voy a utilizar un tinte Estos tintes prometen... Estos... Estos... Estos tintes prometen algunas cosas Este dice que tiene caratina, mielistera de abejas, colágeno, omega Pocas cosas El otro igual que tenía aceites de ni sé qué O sea, me prometen ser buenos Voy a tratar de... Ya todo por acá está manchado Pero bueno, ahí va mi tinte Ahí vamos con el segundo round Eso es bueno Uy, ese revelador huele súper rico Entonces, aquí Y eso está... ¡No! Lo siento Me cayó en la pierna Pero ya, 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 ya Lo estoy recuperando Lo estoy recuperando Así que ahí va Un poquito Miren ahí como cambia totalmente el color Oigan, mientras dejo que esto Un ratito siga actuando Rápidamente me voy a dividir el cabello Como lo dicen antes Porque definitivamente Es la mejor técnica para... Para poderme pintar Sí, sí está bien ¿Cuánto tiempo que es que haya de diferencia? ¿5 minutos? Sí Creo que se siente con las almas activas Pues sí está largo Obvio Voy a hacerlo con un solo guante Porque mojé los otros guantes Creo que no fue la mejor Bueno, aquí voy, amigos Aquí voy Toma Ya Ay, ¿por qué está tan sudado? Está sudado Entonces, está muy mojado Es de tinte No me gusta la sensación De tocar el sudor Pero bueno Es de sudor De darle Amor, sacame la vinchita A ver Sacando vincha Uno, dos, tres De acción roly Es que crack ¿Qué tal mi gente de YouTube? aquí ando esperando a que me agarre el tono de en el cabello hay que ver como me queda ayúdame a pintarme toda la rey de atrás y tú que sabes si tú no puedes sentir lo que tú pones no puedes perder el tiempo que rico hay un poco de tinte voy a hacer con la mano muy rápido o sea si pero la raya exacta tiene que ser con la peinilla para que quede bonito eso si sino que por aquí para la raya va a ir ya ya pero hazme la raya te ves bien chistoso tú con eso en la cabeza yo creo que ahí vamos bien miren ahí ando o sea tengo todavía un poco de tinte así que me lo voy a seguir embarrando con todas estas partes y parece que hemos terminado uff no saben eso es una abrazadera ah no sino brazos aquí y ya a la final termino un poquitito un poquitito manchada acá tenemos una funda y me la voy a poner pues para que haga un efecto más de calor bueno vamos a esperar el tiempo debido y ya les muestro cuando me vaya a proceder a enjuagar ok adiós como pueden ver no me quedo el resultado que quería pero definitivamente ya aprendí que si quiero mi color tengo que decolorar mucho el cabellito para que me quede bien boni el color no me quedo brillante me quedo oscuro pero bueno no importa igual es un tono que me gusta bastante y como pueden ver ni siquiera esta diferencia de que hay dos colores diferentes de cada lado o sea no para nada tengo algo bicolor pero me encanta el resultado me gusta bastante y me voy a quedar así un tiempo creo que después volveré a intentar eso de hacerme bicolor ya lo están viendo por mi canal y nada gracias por ver un beso y nos vemos en un próximo video chao ay que risa como yo estaba preocupada de que me quedara perfecto el bicolor pero para nada esto es bicolor un beso